¿Al bosque? ¿Cómo que al bosque? Sí que es verdad que se está yendo la gente. Ah, sí, 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 sí. Dice, le doy a este mundo una oportunidad de redención y esto es todo una revuelta. Tú y tus generales no tenéis oportunidad contra mí. Yo no soy un mero mortal. Ah, bueno, perdón. Primero había dicho veo que habéis venido con veo que has venido a mí con malvadas intenciones. Ten un oblate. Let the deathmatch begin. Empezó la pelea, ¿pero dónde? ¿Pero dónde? ¿Qué pasa? Ahora sí va. Ha pitado todo. ¡Ah, vale! ¡Ostras! Y los goons. Los goons con 100.000 de vida, pero lagueados. Lagueados del todo. Está tremendo. Dice como la intro por ahora. Sí, sí, no. Ya veo, pero los goons están súper lagueados, ¿eh? Pero si esto es injugable, tío. Esto es injugable. De verdad, ¿cómo hemos vuelto a picar? ¿Cómo hemos vuelto a tener esperanzas en que un evento fuese a ir bien? Incredible. Qué divertido el evento, dice Felipe. Sí, sí, no. Consiste en ver a gente moverse a tirones. Me parto. ¡Eh! ¡Que me me! ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Me pegan! Han venido tres goons por mí, pero ¿por qué, eh? ¡Hostia! ¿Habéis visto? He matado dos o tres goons. Dice, estos goons no sirven para nada. Pero ya lo sabíamos o algo así. ¡Hostia! ¡Ha salido un rayo aquí! ¿Qué es esto? Un rayo, dice. Está destruyendo todo. ¿No? ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Atención, gente! ¡Atención a esto! ¡Lol! ¡Dante es un... ¡Dante es un slime! ¡Dispararle! ¡Dispararle! Mi palabra es... ¡Ah! Mi voz es trueno, mi palabra es ley. Mi piel es más dura que mil armaduras. Soy Dante y el mundo tiembla bajo mí. ¡Hostia! Lo que tiembla es el server. ¡Qué mala! Tenías una oportunidad y escogisteis muerte. Ojo, y ahora anuncian el spooky. Antes del final siente mi furia. Voy a transformar tu... tu pueblo en polvo. ¡Hostia! ¡Va a... ¡Va a destrozar todo el hub! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Me parto! ¿Te imaginas que destroza todo? ¡Oh! ¡Brutal! Pero... Pero si no ha roto nada. O sea, dice que va a romper el... ¡Ah! ¡Sí! 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 Está rompiendo, sí. ¡Sí está rompiendo, sí! Está rompiendo el hub. ¡Tremendo, gente! Son las infiernos en punto. ¡Oh! Una Fairy Soul. O sea, Dante era un slime tremendo. Tremendo, ¿eh? Venga, ¿qué más estás rompiendo, Dante? Que yo quiero espectáculos. De verdad, lástima el lag porque el evento mola. O sea, el evento mola. El roleo este que se han montado mola. Pero es que se laggea muchísimo. ¡Qué pena eso! Vamos a ver. Time to repent. No sé lo que es repent. Lo sabía, eran en slime. Hacían ruido de slime, dice Aitor Hernández. ¡Ole! A mí no me había dado por pensar que fueran en slime. Estamos en la Matrix, dice... Eh... Not Gotte. Dante te ha golpeado con un slime volley. Vale, muy bien. Y me ha hecho 152 de daño. ¡Ojo! Espérate que hay una Bobbar que no me había dado cuenta. Hay una Bobbar. David dice... Yo creía que eran vampiros. Tiene más vida que Necron. De verdad, lástima el lag. Lástima el lag porque... No sé, el evento mola. ¡Mira, ha roto la biblioteca! ¡Orden! Está loco, este Dante. Este Dante está como una cabra. Está como un cencerro. Y no para de tirar... No para de tirar slime. O sea, el server va a morir. Pero morir de... Yo qué sé. De morir para siempre. Tu PC ahora parece una tostadora. No, la verdad es que el PC va bien. El PC va bien. Lo que va mal es el server. Ya está. Va a super lag. Tu daño. Espérate. Le he hecho 341.000 de daño a Dante. Pero ¿dónde está Dante? Que lo he perdido. ¿Dónde está? Quiero seguir haciéndole daño a Dante. ¿Dónde está? Está aquí. Venga. Quiero... ¡Ay! Quiero seguir haciéndole daño a Dante. Saca tu dinero del banco antes que lo destruya. Sí, ¿verdad? ¿Te imaginas que todo el dinero que tienes en el banco lo pierdes? Bueno, 250 millones perdería yo. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado allí, tío? Ahora pondrán un evento de comunidad para reparar la ciudad. ¿Te imaginas? Eventos. Reconstruyamos la ciudad. ¡Dante, ven aquí! Te quiero hacer daño. No más pujas. Y hunde la auction house. ¡Ostras! Claro, han hecho como una especie de guión para que Dante vaya... Vaya haciendo su teatrillo este. No más pujas, dice. ¡Lol! Le está rompiendo todo. Esto es tremendo, ¿eh? Llevo 485.000 de daño. ¿Cuánto lleváis de daño, gente? Apareció en tu cara, bro. El que ha aparecido en mi cara, Dante. Tío, me he despistado. Le tenía que haber estado disparando desde antes. Distracciones. ¿Romper el banco? ¿Crees que resetearán todo? No. No, o sea... Chicos, no te mayas. O sea, si rompen las cosas del hub... Con que queden los NPC... ¿Sabes? Da igual que rompan los edificios. Con que queden los NPC... Suficiente. Y luego eso, hacen... Hacen un proyecto de reconstruir y ya está. O sea, mola. Como historia... Como historia, mola. Está lleno y no tengo VIP. Dice, Jaime, dime algo. Bueno, ahí le va bajando un poco la vida a Dante. Yo, de verdad... Me dicen, no tienes suficiente maná, pero mi barra de maná, en teoría, está llena. Un nuevo hub. A lo mejor se rehace el hub de otra forma. Yo no sé. Sería buena excusa, Dante, para resetear todo. Yo creo que no. Madre mía. Dante era un enline. Dice, yo soy Dante, el salvador del mundo. Vosotros votáis por mí, mis pequeños. Pero Technoblade os ha corrompido. Bueno, yo supongo que, obviamente, el líder de la resistencia, que tenía tantísimo daño, le estará haciendo muchísimo daño al bicho este. Es posible que en su lobby ya se lo haya cargado, ¿no? Es posible. Bueno, ya sabéis que me he venido aquí a uno más vacío por el tema del lag, pero aún así... Venga, gente de mi lobby, hay que matarlo. ¿Qué tiene que ver Technoblade? Porque es el líder de la resistencia. Salió elegido como líder de la resistencia. Y ya está. Bueno, creo que vamos a ser el último lobby en matar al bicho este. Gente, ¿alguien lo ha matado ya en su lobby? Serafín dice, manda tu energía a tu líder. Mira al cielo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que mirar al cielo para mandar la energía al líder. Dice, estás mandando 1146 de maná a Technoblade. Dice, el coliseo ya no va a existir más. Ahora va a hundir el coliseo. Va a hundir el coliseo. Venga, gente de mi lobby, que se puede. Vamos, chicos. Ah, tío, el evento mola. Lo malo es el lag. Pero el evento mola. Me spoileé un poquito al ver el stream. No, claro, no lo veas. No te spoilees. Vive tu partida. Vive tu partida. Claro, tío. No te spoilees. Y está dejando todo hecho un cisco. Bueno, en el lobby de Ankiya también han matado a Dante. Al final no lo matáis. Yo espero que sí, tío. Por favor, por favor, tío. Vamos. Ahora vanían a todos porque no tienen el mapa nuevo. ¿Cómo? Sonido mouse.exe. ¿Has visto? A ver, tío. Llevo solo un millón ochocientos mil de daño. Dante es un ganso. Se está comiendo todo el lobby. Ojo, mira, mira, mira cómo le ha bajado ahora la vida de golpe. Lo ha bajado mucho, ¿no? Qué fácil. Sí, sí, sí. No parece muy complicado. Venga, chicos, que ya nos hacemos con él. Vamos. En mi lobby ya lo mataron. Ya te digo, el mío va a ser el último de... Va a ser el último de tu Skyblock. ¿Cómo habéis recolectado tanto poder? He sido vencido. ¡Ojo! Que lo hemos vencido ya. Gigi. Gigi. ¡Yuhu! Dice, no se muera al final. Sí. A ver. Dice, la muerte es mi viejo amigo. Adiós. ¿Ha puesto adiós en español? No ha dicho vai ni nada. Ha dicho adiós en español. Bueno, Dante ha sido vencido. Ya está. Vamos a ver cosas. ¿Qué pasa en el lobby? ¿Qué cambios ha habido en el lobby? ¿Qué cambios? Bueno, el coliseo palarrastre, lleno de lime y hecho polvo. Dice, Dante se ha acabado. He tomado mi ejército de decenas de miles. Hemos ganado. El sol sale de nuevo. Es tiempo de empezar a reconstruir nuestra villa, nuestro poblado.